Bueno, y tenemos, vamos a ver un video de la participación de nuestro querido Corcho en Cocineros Argentinos, mirá. Entonces, un poquito de ají es un resaltador natural de sabores. Si lo sabemos usar, potencia los sabores, si no, nos pica la lengua. A no tenerle miedo a usarlo para que levante sabores. Exactamente, lo que sí, lo importante del tema de... Del termómetro. Del termómetro es que tengan más o menos medidas parecidas. Bien. Porque estos 10 minutos antes de sacar, vamos a ingresar a la olla para que cocine. Lo podemos hacer así, se puede hacer frita, se puede hacer a la parrilla también, no hay ningún problema. Pero la idea es que, bueno, tenga la característica de la... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Te amamos, Corcho! Qué mecha que tengo, ¿no? Estuviste fantástico. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? La verdad es que es lindo, lindo porque, bueno, un conductor enorme, él, dentro de lo que es la cocina, te va llevando solo. La verdad que es muy cómodo, fantástico, fantástico. Y el lugar... Lucho. Lucho, ¿no? Un genio. La verdad que el lugar también es como que... Emblemático. Excelente. Fantástico. Fantástico.